Durante este fin de semana habrá dos factores climatológicos que marcarán el devenir de las jornadas, el viento y el calor. Por un lado, tanto la jornada de hoy como la mañana jueves, se esperan vientos medios de 50 km por hora que podrían alcanzar ráfagas máximas de 70 km por hora. Una fuerza que irá disminuyendo para situarse en valores normales a partir de inicio de la semana que viene. Los bomberos, ante este episodio, están preparados. Estimamos que mañana también va a seguir fuerte, el viernes baja un poco la fuerza y sí, nosotros lo que hacemos en esta circunstancia, es reforzar nuestros vehículos, añadiendole material de refuerzo para lo que es sujeción o tornillería para anclar todos estos desprendimientos que suelen haber a causa de los vientos. También el calor desde el lunes se ha ido a más y se podrían alcanzar picos a horas centrales del día en zonas de interior que se aproximen a los 35 grados. Estas jornadas tendrán una temperatura media máxima cercana a los 30 grados. Pasado el domingo, tanto la temperatura como la fuerza del viento descenderán para recuperar Lanzarote sus medias habituales para esta época del año. Gracias. 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 Gracias.